Y aquí es donde yo te pregunto, Memo, ¿por qué fue tu estadía tan corta como presidente de los Tigres? ¿O sea, fue por una decisión laboral, personal, o simplemente se llegó a la conclusión de que querían tomar otra dirección? No, fue una decisión del Consejo. Lo debo decir como es. O sea, hubo una división a nivel de consejeros, un problema entre consejeros que no tuve absolutamente nada que ver. Sin embargo, pues como consecuencia me tocó, me tocó que me dijeran, oye, pues hasta aquí llegamos. Y me acuerdo de aquella frase que yo usé, que era, yo ya les demostré que sé jugar a las canicas, pero no soy el dueño de las canicas. Pero no pasa nada, digo, fue una experiencia en donde a toro pasado, pues es una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y que si no se hubiera dado, a lo mejor yo no hubiera llegado a Grupo Salinas. Y quizá no hubiera tenido esa historia de consejero del Monarca Morelia y campeón con Luis Fernando Tena en la Bombonera en aquel año 2000. Ya pasaron 23 años. 23 años de eso. Este, pues en fin, así pasa, ¿no? Lo importante es que siempre veas para adelante y que la experiencia del pasado la tomes de manera constructiva. Porque eso sí estoy convencido, y se lo digo a todos los que nos estén viendo y escuchando. Se aprende más de los fracasos y de los errores que de las victorias. Las victorias y los triunfos se dan en zona de confort. Te hacen entrar en zona de confort. Porque estás disfrutándolo siempre. El fracaso, el error, te lleva a pensar por qué fue. La introspección es dura, es difícil, tarda a veces días, meses, quizá años, pero siempre sales fortalecido. Y eso te hace ser mejor persona, te hace ser más profesional, más exigente, más triunfador, más pasional. ¿Por qué? Porque aprendes. Aprendes que esa es la ruta. Entonces, yo por eso te digo, nada de qué arrepentirme. Estoy feliz. Tengo hoy mi propia empresa de comunicación y mercadotecnia. Soy socio fundador. Tengo una gran relación con mis amigos, con mis socios comerciales. Y disfruto lo que hago. Entonces, ya la ambición es seguir forjando unas nuevas generaciones, tanto hacia dentro de tu familia como fuera de tu familia. Porque finalmente tus colaboradores, quienes enriquecen con su trabajo, la empresa, pues también son tu familia. Definitivo. Vives con ellos. Sí. De hecho, a veces hasta los ves más que la propia familia. Increíble, pero así es. Así es. Y Memo, ¿tú consideras, entonces, digo, citando la palabra que tú utilizaste, ¿consideras un fracaso tu estadía como presidente de los Tigres? Pues sí, porque no pude completar un ciclo, ¿verdad? O sea, vamos, en ese sentido, de lo que hicimos, no me arrepiento de nada. Todo lo que hicimos, nos propusimos hacerlo y llegamos hasta donde pudimos lograr llegar, ¿verdad? Este, pero, pues, claro que es un fracaso porque finalmente te metes a una liga para ser campeón. Quieres ganar. Ok. Pero, pues, no me alcanzaba. Sí. El no poder quedarme a terminar ese ciclo, pues también, de alguna manera, lo consideras un fracaso porque no pudiste completar el ciclo, ¿verdad? Los pretextos y las excusas salen sobrando, ¿verdad? No, es que fíjate que no pude por qué. Yo siempre les digo, del tamaño de la explicación es la falta del resultado. Si está el resultado, no tienes nada que explicar. Es una realidad.